Esta cabina se acaba de llenar de talento, de energía, de belleza, de buena vibra y de música. Tenemos a una mujer fabulosa dominicana, ella es artista, es escritora, productora, cantante, compositora y además en serio tiene un corazón de oro. ¡Está con nosotros The Change! ¡Buenas! Bienvenidísima. Muchas gracias, qué honor estar aquí. De verdad que muchísimas gracias. Qué honor, qué honor. No, el gusto de tenerte aquí porque, híjole, ¿qué canción de ti no nos llega directamente al corazón? No puede haber una porque todas nos llegan directamente al corazón real. ¡Qué belleza! ¿Y cómo empiezas en todo esto? A ver. ¿Cómo empiezo en la música? Con este deseo de expresarme sin límite y de querer decirle a la gente que me gustaba, cosas que nunca le dije y por lo que hice en las canciones. Así empecé hace unos años y nada, estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado la vida de poder estar aquí hoy y cantarle a tanta gente. ¡Ay, me encanta eso! Yo tengo entendido que antes de este amor por la música estaba el amor por el fútbol. Sí. Quiero que hablemos de eso porque estuviste incluso en muchas partes del mundo, llegaste a ser selección del sub-17, de RE. Sí, wow, sí, sí. O sea, qué bonito recordar eso, pero me gusta mucho que la música y el deporte a lo mejor comparten una disciplina. Oh, total. Muy diferente, pero ¿qué tienen en común, Gusto? Te quería preguntar, ¿la música y el deporte? Pasión. Mucha pasión y disciplina, como dijiste. El deporte a mí me ha dado mi carácter, yo digo, la forma en la que veo la vida. Me ayuda a cuidarme mucho y a mantener, obviamente, mi mente bien calma y la música me alimenta el alma. Creo que es una combinación perfecta del deporte y la música. ¡Yes! ¡Qué padre! Oye, ¿y de qué jugabas? ¿Qué posición? Delantera. ¡Oh, o sea, de los goles! ¡Maguaca juega también! Sí, yo también, sí. ¡Let's go! Me encanta, me encanta. ¿Qué fue fight? ¿Tú qué jugabas? De media, media derecha o delantera también. O sea, cuando la media se cansaba, bajaba y así estaba. ¡Épico! Sí. Me encanta, me encanta el fútbol, me hace mucha falta. Ok, pues un día de estos echamos una ratita. Luego armamos un torneo. Buen plan. Es plan para que te quedes ya aquí en México. ¡Qué buen plan jugar fútbol de nuevo! Bueno, cuando ya te vengas a vivir a México, si llega a suceder, ya sabes que cuentas con nosotras. Yo no, yo soy arquera, ahí está. Ahí está. Oye. Las arqueras son importantes, ¿eh? Sí, y se llevan balonazos heavy. ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bien, acepto. ¡Ay, qué bonito! Y qué bonito hablar de nueva música también, porque llega una nueva canción llamada Obvio. Obvio, sí. Hablemos de ella. Cuéntanos de dónde nació, cómo viene. ¿Cómo nace? ¿Quieren saber cómo nace? Ok. Nace una semana después de que viví algo una noche y dije, como que me movió mucho interno. Estaba aquí en México, salí y conocí a alguien en una fiesta y no estaba clara si tiene pareja o no. Entonces, ahí empezó. Obvio empieza con, dime si tienes pareja o te puedo besar. Entonces, ahí empezó, literalmente. Y luego me fui al estudio de la semana y dije, ¿cómo de vivir esto tan raro? No me dejó claro si, ¿qué? Y nació Obvio. Ok. La hicimos con Stego y Phillip en Madrid. Fue una canción que la amé el día que la hice y ya contentísima de que ya la gente la tiene en sus oídos. Desde ayer, ¿no? Desde ayer. Ya dentro de las plataformas. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y qué es tan obvio? Que todo te quedó bien. ¡Ay! No, es que además, un momento. La voz de The Change es de esas voces que en serio te acarician. Que tú sientes que, ay, Dios mío, es que me encanta y me enamoro. Literal. No, por favor. No has pensado en grabar estos reels así con tu voz. Así, como bien, bien calmada. Sí. Me duermo cuando lo lloro. Así. Habría mucha gente como nosotras, encantadas de escucharte, seguro. Lo haré, lo haré. Algo que me encanta de The Change es que eres una mujer que, como bien lo dices, tienes un carácter, sabes quién eres, sabes dónde estás, sabes qué haces. Y me siento que la industria de la música es una industria que muchas veces puede arrastrarte, jalarte, y más en el tema de ser mujer. ¿Cómo ha sido para ti llegar a la industria, trabajar y estar también como buscando ese que, buscar mujeres para trabajar, querer como dar buenos mensajes y, bueno, plantarte también siendo quien tú eres? Ha sido muy interesante. Creo que me ha ayudado mucho a crecer como persona. Sí, es cierto que como muchas áreas en el mundo estamos siempre con los hombres encima y tal, pero siento que he tenido la dicha de que, bueno, en mi equipo cuento con muchas mujeres increíbles que me ayudan a crecer y a llegar un poquito más lejos. Pero creo que la perseverancia con simplemente serle fiel a lo que quiero y a lo que soy me ha ayudado a no dejar que el ruido me moleste, a no dejar que opiniones de hombres me molesten, etc. Claro, y no solo de hombres, ¿no? De repente también pasa que a la gente se le hace muy fácil opinar o comentar. A la gente le encanta opinar. Sí. Oye, hay una canción que particularmente a mí me encanta y me encanta también cuando a otra gente le encanta y hacen como sus versiones. 24-7, ¿qué onda? A ver. Ah, esa canción me encanta también. Un saludito enorme a Sofi, que de hecho cumplió años hace unos días, sabe que la quiero muchísimo y fue una canción que surgió súper natural, de la misma manera me escribió, oye, esta canción. Y yo, claro, me fascina, al día le grabé el verso y agradecida por la oportunidad. Y vi ahora que en TikTok tienen una versión norteña increíble. Qué emoción, muchas gracias por el apoyo de familia, ¿verdad que? Muchas gracias. Qué bonito eso, porque la música, los buenos intérpretes, las buenas canciones, de verdad que trascienden fronteras. Oye, The Change, a mí me encanta como esa facilidad que tú tienes en tus canciones, como, yo siento que es como si lo que tú pensaras lo escribieras. ¿Pasa así de fácil o cómo funciona como ese proceso tuyo como compositora y el, no sé, el pasar la barrera de qué tanto cuento, qué tanto no? ¿Cómo funciona? Uy, ese es mi dilema. Muchas veces no ni siquiera es qué tanto cuento, sino cómo lo cuento o qué quiero contar. Es lo que más, muchas veces me cuesta, que a veces que siento que estoy neutra, como que, como estoy tranquila, como que no tengo nada going on. Y yo soy muy de escribir de cosas que me pasan en específico. Tengo esa manera de manejar mi arte. Entonces, así, ¿no? O sea, hay veces que digo tal cual lo que pienso, a veces que quiero, me quiero una historia, pero usualmente es tal cual lo que pienso. O sea, créanme, soy muy honesta en ese sentido. Y la mayoría de las rolas de las canciones compuestas por ti, evidentemente, están relacionadas a una historia que viviste. Todas. Todas. ¿No hay una que no? Ok. ¿Y hubo alguien por ahí que te marcara y que te dijera, como que sentí que es para mí? No, realmente no. No, porque, bueno, al principio de mi carrera, Imperio e Intentar, fueron dos canciones que fueron quitadas para la misma persona, o sea, inspiradas por la misma persona, pero ya no estaba en mi vida cuando la saqué. Entonces, nunca hubo ese, ese, uy, ¿era para mí o no? Nunca, creo que nunca supo y nunca va a saber. Ni lo sabrá. No creo que lo sepa porque ya no hablamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se puso candente la cosa. A mí me encanta tenerte aquí en la cabina y poder conocer mucho más como de este mundo interno que tienes, esa manera de sacar música, esa manera de expresarte, esa manera de ser, porque siento que se necesitan más personas como tú. Ay, qué bello. La energía no miente. Todos podemos, todos podemos serlo y hacerlo. Es una cuestión de que queramos y de que nos aceptemos tal y como somos a nivel de poder vocalizar lo que sentimos tal cual. Pero yo siento que todos podemos ser cantantes, todos podemos ser artistas, es cuestión de serles fiel a lo que queremos, individualmente. Sí, qué hermoso. Yo quiero que hablemos también porque mi pregunta iba a, yo siento que te inspiras desde tu nombre, The Change, que sé que viene de tu apellido, yo tengo entendido que es una historia que te decían de pequeña. Cuéntanos un poquito esa historia y cuéntanos luego qué significa para ti la palabra cambio, porque change es una gran palabra. Ay, Dios mío. Real. Sí, no, The Change, bueno, sí, mi apellido es Cambiazo y cuando yo estaba en el colegio, entre middle school y high school, sabe que en esa época uno empieza a joder y a molestar a la gente y relajar, y mis amigos empezaron a decirme The Change para molestar. Esto es ya diez años después, nueve años después, no, mala matemática, ocho por ahí, no sé. A la hora de elegir un nombre artístico que sabía que no quería irme por mi nombre normal porque quería ser un poquito más creativa, The Change, me parece interesante. Y si es un nombre pesado que de hecho lo he pensado mucho como, qué pesado el nombre. The Change es como, The Change, como un, The Change cuando I see in the world, no sé qué. Pero irónicamente va mucho conmigo porque yo me considero una persona que he pasado con muchos cambios literales, tanto como de estilo de vida, de fútbol, de tal, de la música. Y es que cambió con los meses, o sea, soy una persona muy, me encanta evolucionar, me encanta. Muy The Change. Sí, y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es demandante emocionalmente también. Pero me voy conociendo y creo que es parte como de mi viaje y como de la historia que vine a contar al mundo, entonces, me encanta. Pero eres cien por ciento artística porque aparte estudiaste cine. Sí. Diriges tus videos, qué onda, a ver. Sí, ahí voy, ahí vamos, me encanta, me encanta lo visual. Estudié en cine pero yo, muy irónicamente, me encantaban siempre las películas, me encantan. Pero en la mano que cuando estaba estudiando cine, que a la vez estaba jugando fútbol en una universidad, demandante fútbol, wow. Era un trabajo 24-7, jugar fútbol, estudiar. Encontré la música. O sea, empecé a producir y dije, esto me fascina. Porque el tema con estudiar cine era que estaba estudiando y era las notas y el que el profesor te apruebe. Y yo soy muy de... De hacer. Soy muy de a mi ritmo, a mi vida. Entonces, encontré la música y dije, esto es, es que esto es. Entonces, no pude, creo que no pude darle toda mi atención en el tema académico al cine. Porque siento que no hace falta estudiarlo, es cuestión de... De práctica, ¿no? Sí, sí. Y de algo como un equipo bueno para trabajar. Pero ahorita ando explorando esa área de mí, de que me estoy dando el chance también de conocerme, cómo me desarrollaría produciendo mis videos. Entonces, de que voy a hacer un corto. Quiero meterme full en el mundo del cine. Y paso tiempo. Bien. Pues chócala otra vez, porque en esos también andamos. Sí, muchas cosas en común. Qué bonito. Épico. Estamos con The Change en la cabina del brunch de los 40 y por supuesto que necesitamos escuchar esa preciosa voz que ya la escucharon hablada, pero ahora cantada. Vamos, güey. Vamos a arrancar entonces con Obvio, que es el sencillo que salió hace nada más unas horas, ya disponible en plataformas. Y si no siguen a The Change, háganlo ya mismo en arroba TheChangeCC. Así la encuentran. Entonces, esto es Obvio, The Change en vivo para nosotros en el brunch de los 40. Dime, si tienes pareja o te puedo besar, o tienes miedo que te puede enamorar y que no sea como el resto igual. Y ahora está de más decirte que me considero independiente, pero imaginarte me ha vuelto dependiente. Y ahora quiero que seas tú que me combines. Yo ya te dije, me muero por besarte, atrévete a enamorarme. Yo que no quería otra vez de nuevo ilusionarme. Atrévete a enamorarme. Obvio que todo te queda bien, obvio, obvio que tienes lleno el DM. Obviamente quiero ser con quien. No me conocía antes de que te conocía antes de que te conociera. Yo ya te dije, me muero por besarte, atrévete a enamorarme. Yo que no quería otra vez de nuevo ilusionarme. Atrévete a enamorarme. ¿Por qué te estás tardando si ando puesta pa' ti? Se me nota que es obvio. Ando llegando pa' que me beses a mí, aunque no seamos novios. Baby, no te voy a forzar. Sé que se nos va a dar. Y ahora quiero que seas tú que me combines. Yo ya te dije, me muero por besarte. Atrévete a enamorarme. Y yo que no quería otra vez de nuevo ilusionarme. Atrévete a enamorarme. ¡Ey! Se me pararon los pelos que ya no tenía. ¡Qué buena historia! O sea, lo vi, lo viví. Todo, todo, por lo que contaste. Oye, qué forma de acomodar, de componer. Qué atinada, sí, épico, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? ¿Y tocas algún instrumento? ¿La guitarra, algo? O sea, no, no. Ok. El piano lo hago, pero es como, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene un talento como... Como... Autodidacta. Sí, el piano no se toca el full, pero hago mis canciones y sé que es lo que suena bien. Ah, ok. Voy a aprender, voy a aprender a full fluir, pero no, no, no sé todavía. Bien, pero qué retador, ¿no? Total, es como que estoy aquí o que esto va, esto está, papá, papá, y así, así he hecho toda la mayoría de mis canciones al principio, Imperio, La Loca, fue así. A mí me encanta los graciosos que tú tienes, o sea, tú empiezas a cantar y yo digo, es que nada suena como The Change. O sea, porque puede ser romántica, pero también te pone a bailar, o sea, tienes en serio una mezcla tan única y tan bonita que tenemos que hablar de las influencias. ¿Qué escuchas? ¿Qué te nutre? No solo de pronto de otros artistas, también lo que ves, lo que consumes. Cuéntanos, ¿cómo se nutre The Change para tener como ese sonido tan único? De todo un poco, de todo un poco. Esto puede decir que yo escucho de todo, tanto como reggaetón, como música clásica, depende del momento y del mood. Tengo muchos artistas latinos que me encantan como escriben. Mi inspiración al principio, que me gustaba mucho, tanto como tono de voz, como letra, como mensaje. Danny Ocean lo sigue siendo. Y he escuchado un reggaetón toda mi vida y crecí con la música latina y con música romántica. Crecí con Camila, con Sin Bandera. Entonces ya cuando crecí dije, si esta gente habla de lo que vive, yo también quiero hablar de lo que vivo. Y así empecé. Pero me nutro mucho. Cuando estoy en el momento de nutrir mi alma, generalmente es música clásica, no te voy a mentir. Me encanta, me encanta música sin letras, me calma mucho. Y ya en modo de fiesta puede todo. House, reggaetón, ahí le damos. ¿Sí perreas hasta abajo? Sí, claro, me encanta. Claro que sí, un buen perrito. Y la prueba está en su Instagram. Que por cierto, los invitamos a que la sigan. Oye, y cuando hablamos de 24-7, es una buena canción. A mí me encanta, ya lo decía. ¿Pudiéramos nosotros aquí en el brunch escucharla en vivo y en directo? Sí, claro. Sí. Estás en mi cabeza, 24-7. No me interesa. A ver, a ver, a ver. A ver, hacemos ajustes. ¿O qué otras nos traías? Sí, deja que, tenemos tranqui también. Ay, sí, porfa, tranqui, es un hitazo. Vamos a cantar tranqui y ni siquiera luego la cantamos 24-7, la que quieran. ¡Órale, dale estoy! Va que va, perfecto, The Change con nosotros en la cabina del brunch de los 40, increíble viernes el que estamos pasando. Esto es tranqui, buen mood para el fin de semana. Pero se complicó, y yo, y yo, todo se complicó. Me tienes todas las noches, casi todos los días, pensando que yo te olvidaría. Pero se complicó, y yo, y yo, todo se complicó, y yo, y yo. No sé tú, pero yo, sigo pensando en tu boquita, que no hay nadie como tú, estoy a nadie me lo quita, nadie me lo quita. Mientras yo llego, baby, espérame, tranquilita. Me tienes todas las noches, y casi todos los días, pensando que yo te olvidaría. Pero se complicó, todo se complicó, mientras yo llego, baby, espérame, tranquilita. Tranquilita Tranqui, 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 tranquilita Tranqui, 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 tranquilita Tranqui, 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 tranquilita No sé si fue tus ojos, tu boca, tu pelo Como tú caminas, te lo juro que el espejo Dice que te ves divina vida mía Qué linda fantasía la que yo vivo contigo Cada vez que me miras tú A mi vida ya le diste luz Y mi corazón ya lo encendiste Mucho me enseñaste Tienes todas las noches Casi todos los días Esto es tranqui, mi gente, muchas gracias Yo quiero más No, es que todos queremos más de The Change Sé que tienes fecha en Monterrey Pero ¿pa' cuándo la Ciudad de México? Porque yo me perdí el Lunario el año pasado Sí, caray Ya toca, ya toca Créanme, créanme que estoy trabajando duro Para que venga otra fecha igual de importante De grande y de especial Muy, muy duro para que eso venga También en festivales y demás has estado Sí, 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 he estado La verdad que he tenido la dicha De poder cantar aquí Me ha encantado mucho Y pronto anunciamos los que se oyen Porque se oyen un par ¡Qué emoción! ¡The Change! Estuviste en el emblema también Sí, épico Sí, te alcancé a ver Yo estaba trabajando Pero fui y corríba a verte un poquito Sí, me encantó esa noche Fue épica El público estaba increíble Demasiada gente, ¿no? Y tú, o sea, fabuloso The Change Con nosotros en el Brunch de los 40 Ha sido un placer Yo creo que nos vamos a quedar Y más bien para contenido exclusivo Les vamos a tener 24-7 Me encanta Por favor Y completita Y completita Muchas, muchas, muchas gracias Querido The Change Esta es tu casa Te esperamos muy, muy pronto Gracias a ustedes por la atención La verdad que sí Gracias Un abrazo grande Un abrazo grande